Aquí animar con Candelita y Sergio Ramos. Claro, gracias. Candelita, Sergio Ramos y Carlos. A ver si me sale, tío. Nadie sabe lo que llevo pasando vida y nadie va a entender si es mentira o no. Nadie sabe lo que llevo pasando vida y nadie va a entender si es mentira o no. Nadie sabe lo que llevo pasando vida y nadie va a entender si es mentira o no. Nadie sabe lo que llevo pasando vida y nadie va a entender si es mentira o no. Hola, yo, Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. A mis seguidores, díselo. A ver cómo ha salido. Adiós.